Saludos gente, ¿saben qué? Hoy estoy un poquito preocupado con lo que va a pasar esta noche, claro. Juego de Puerto Rico vs. República Dominicana. Somos hermanos, países caribeños, muy queridos. ¿Quién no se ha envuelto con alguien de la hermana de República Dominicana aquí en Puerto Rico? El que más que el que menos tiene un amigo, tiene un compañero, un jefe, una novia, una esposa. Vamos, que es de República Dominicana. Igual los dominicanos tienen boricua, que vamos, nos mezclamos. Pero yo quiero que ustedes vean algo lamentable, donde hubo una tiraera dentro de un parque de pelotas entre, pues, lamentablemente dominicanos y boricuas. Y yo quiero que esto no pase esta noche. Por lo tanto, me tiro al medio en estos momentos y digo, vamos a ser diferentes. Vamos a creernos y vamos a unirnos como países caribeños y que no predomine la violencia. Vean esto, que está bien fuerte. No, 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 no. No, 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 no Gracias.